¡Suscríbete al canal! En siete jornadas, Monarca se ocupa la posición 11 con solo ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Acabamos de agradecerle al entrenador del turno, que era Rubén Romano, el tiempo que estuvo con nosotros, pero hemos determinado cambiar de rumbo en el área de la dirección técnica. Ramón Morales anunció que Mario Díaz, entrenador del equipo Sub-20, se hará cargo del plantel de manera interino, mientras la directiva decide quién sustituirá a Romano. Estamos pensando en alguien que conozca la institución, que realmente haya tenido la posibilidad o haya vivido ya alguna experiencia con Monarcas desde algún rubro, y a partir de ahí vamos a tomar la determinación. Aseguró que se busca hacer un equipo determinante y fortalecido. Buscamos un equipo más determinante, con miras al campeonato, y parecía que el rumbo de alguna manera no estaba tan claro. Repito, los últimos partidos de visita los hemos perdido. Ramón Morales confió en que la afición respalde la decisión que se tomó y dijo que el objetivo es entregarles un mejor equipo a los michoacanos. Mientras, a las afuera del Estadio Morelos ya había algunos aficionados, esperando que se oficializara la salida de Romano. Lamentaron que el equipo haya decaído durante la clausura 2013. Los nombres que figuran entre los aficionados son Ángel David Comiso, Marco Antonio Figueroa, Darío Franco y Luis Fernando Tena. Se lleva en el corazón, daría toda mi vida por ser campeón, dale canario, dale canario, dale canario, dale canario, dale canario, yo soy canario y tengo aguante, por eso te sigo siempre a todas partes. Con información de Dulce Arreaga, informa Cuasar TV.